El año pasado hizo historia gracias a su destreza. Team Liquid se convirtió en la primera organización capaz de ganar la LCS cuatro veces seguidas, consagrándose como el mejor equipo de Norteamérica. También llegó a la gran final del MSI venciendo a los campeones de Worlds y es indudable que no hay otro jugador con un legado tan grande en la región. Sin embargo, ni todos sus títulos lo salvaron de ser el enviado a la banca y eventualmente vendido. ¿Qué rayos le pasó a Doublelift para terminar de esta forma? Es curioso. La caída más grande en la historia de la LCS inició durante la pretemporada, cuando Team Liquid se deshizo de Xmithie para traer a Broxa. Su llegada supuestamente convertiría al equipo en una verdadera potencia mundial, pero eso no pasó. Los problemas de visado impidieron que el jugador danés pudiera practicar con sus nuevos compañeros y ellos se vieron forzados a arrancar el split de primavera sin su jungla estelar. Los resultados fueron terribles. Al principio, muchos achacaron el pobre desempeño de Team Liquid a la ausencia de Broxa, pero la verdad es que los problemas iban mucho más allá. Conforme pasaron las semanas, la gente cercana comenzó a darse cuenta que los jugadores no estaban afrontando el torneo con la seriedad necesaria. Doublelift, sobre todo, estaba jugando muy por debajo de su nivel, y lo peor era su actitud. Y para mí, personalmente, me parece que debería ponerse a un alto nivel o algo, pero casi no me importaba. Y ahora que estamos detrás, creo que me importaba mucho más. Ahora que tenemos el resto de la split, como nueve o algo más games, la otra 50%, me siento muy bien porque estamos en una posición en una posición, y no he estado en una buena posición en un tiempo, así que si miras la forma que estamos jugando, no somos un equipo más topo. Cuando Broxa finalmente llegó, no fue la salvación que todos esperaban. En ese momento, estaba clarísimo que era necesario cambiar las cosas, y Doublelift fue el primero en sufrir las consecuencias. Un día, el tirador anunció que tenía laringitis y sería sustituido por Tactical, pero lo que comenzó como un cambio provisional se alargó durante varias semanas. Lamentablemente, el joven Adekari resultó ser una cura demasiado leve para los males de Team Liquid. A lo mejor, en otro universo, Doublelift habría aprovechado para recuperar su nivel y alcanzar la gloria, pero en este ni siquiera pudo defender su título. Así que después de tragarse una de las eliminaciones más tristes de su vida, Team Liquid decidió terminar su contrato. Ahora, su extraño retorno a TSM es casi oficial, y puede que eso sea justo lo que necesita, regresar a uno de los equipos que él mismo llamó basura para demostrar que aún es el mejor. Ya veremos si este es el reto que tanto buscaba o simplemente está acabado. Pero no olvidemos que si alguien ha demostrado que es capaz de renacer de las cenizas, ese es el legendario Doublelift. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!